No crezcas más Es posible que mañana Los problemas te hagan cambiar Tus amigos, tus hermanos Te dirán que ya no era la vida Muy buenas noches chavos, ¿cómo están? ¿Qué tal su domingo? Una noche, bueno un día medio raro En la mañana estuvo nublado En la tarde estuvo el solesazo Y a final de cuentas Estamos aquí con ustedes La noche está medio Friesona En ese aspecto, pues no hay ningún problema Este Tan rica la noche, o sea Esos si salgan con un suétercito ligera Porque está soplando frío el aire Pero de ahí en fuera El día está muy, muy, muy Apetecible Y bueno chavos, ¿cómo han estado? Les presento, mi nombre es Ángel Héctor Espero que se estén pasando ahora muy bien ¿De qué vamos el día de hoy? Les debía un programa del día del niño De antemano, una disculpa Pasado, pudimos transmitir Porque estábamos en la junta de Pro y Radio Y estábamos haciendo el programa De juntos y revueltos De todos los De todos los conductores Entonces ya no nos pude poder Transmitir porque para empezar Me agarro un aguacerazo Que ya no llegué a mi A su pobre casa a poder transmitir Pero lo prometido es Aquí tenemos este programa Que va a ser para ustedes Y como les decía Vamos a hablar acerca De los chavos rucos O del ruco ¿A qué viene este tema? Pues obviamente acaba de pasar El día del niño Hace ya una semana Y lo que queremos hacer O lo que Es más que nada Redescubrir La segunda infancia Que tenemos O alguna vez dejamos De ser niños Este ¿Alguna vez han dejado De ser niños? Siguen jugando A lo mejor Sus juegos ya no son los mismos A lo mejor Ya no nos comprábamos Los juguetitos Que antes eran De a 10, 12 pesos En la calle Pero Ahora sí Podemos Comprarnos Juguetes Que están Pues Digamos que Un poco Más de acorde A las posibilidades Y pues bueno De esto y más Vamos a hablar En este subprograma De La Voz G Del niño Al charruco En un momento más En lo que se conectan Yo los veo En instantes Gane Lesbiana Hombre Mujer Jóven Anciano Machorra Joto Estereotipo Moda Libertad Creencia Poder Alma Espacio Realidad Pasado Historia Errores Presente Meta Esperanza Futuro Mente Cambio Amor Tolerancia Aceptación Salud Afinidad Locura Positivo Negativo Esto y mucho más Es lo que somos Acompáñame Y descubrámoslo juntos Bienvenido A La Voz G ¿Qué define a una tijera? ¿Tortilla? Lecha Trailera Activa Pasiva ¿Qué es eso? Lesbiana Machorra Sexy ¿Hay tantas formas de definir a una chica gay? Pocos conocen la verdad Entre tijeras, recortando tus esquemas Acompáñanos a partir del 16 de julio todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde Solo por Play Radio, la radio divertida To the song they're playing on the radio Blue Fly Blue Fly The song they're playing on the radio ¿Qué es eso? The song they're playing on the radio ¿Qué es eso? The song they're playing on the radio ¡Ah! La mozada no hay ningún Rahmen. ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¡Ay, por Dios! Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? ¡Ay, no güey! Viene de Narnia. El closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. Tuvía de Narnia El closet tu oficio de vida suada es una grasa de los milagros en la noche y el final del demonstrates de promocarse öldético a África ¿Cómo están? Los que ya se conectaron A César, a Carlos A Gus, que por cierto Este Gus, que buen tema El de tu programa, eh Gracias a Dios, aunque me ha pasado eso de que me asalten O algo así cuando te liga o algo Pero he sabido de personas Que sí, entonces recuerden Si van a ligar, pues tengan cuidado Avísenle a alguien y tomen sus medidas Podemos llegar con alguien No sabemos si va a estar O no solamente eso A lo mejor si despertamos, pero despertamos Ni siquiera con queismos para la Que les dejen la ropa, que no sean manchados Porque eso de que se queden encerrados En el hotel y no les dejen ni siquiera Los calzones, que feo, eh Y bueno, tenemos aquí Ya este Conectado también a Caín También a César Chavos, ¿qué es este chavos? Chaburruco El niño Interior O En realidad sí Somos chavurrucos Bueno, el término chavurruco En realidad chavos Es una expresión O un modismo Que se ha generado Para este Delimitar Cambio generacional Prácticamente Entre lo que son Las generaciones de La generación X Y la generación Z O los milenian La diferencia que hay Entre una y la otra Este término Se toma Muy en cuenta Por el Las características Están entre nuestras Infancias Casi todos Los que somos Pues de Veinte Treinta años Incluso cuarenta años O más Este Pues vivimos Otra infancia Muy diferente Éramos chavos En la calle Jugábamos Pelota pateada Este Fútbol Los típicos juegos Del avioncito El stop Cosas por decir Nuestra convivencia Como niños Era más amplia En la calle ¿No? Para nosotros Salir con los amigos Era salir con la pelota Salir con los juguetes Nuestros de acción Que muchos de nosotros Llegamos a tener Ciertos muñecos Que en realidad No eran articulados Eran muñecos de plástico Estáticos En una sola posición Pero pues eso no importaba ¿No? Mientras que fueran De nuestros héroes favoritos Además de que vivimos El primer gran boom De lo que fueron Este Aquí me dice César Que él jugaba A niño pateado Sí Él era la pelota Ahora comprendo Por qué Gracias como quedaste César Saludo a Gerardo Farfán Perdón Que ya lo tenemos aquí Este Seamos sinceros chavos De los Chavos de ahorita A los De rodada Por así decirlo La diferencia Actualmente Los jóvenes O los niños Pues Tienen más Están en las Contadoras Ahora sí Ellos pueden Presumir Amigos Al otro lado Del mundo Porque la Afortunadamente Como quieran verlo El internet Ha Hecho que nuestro mundo Se encoja O sea Tenemos la facilidad De poder conocer Todo el mundo Poder Entablar Conversación O jugar Algunos Algunos De los juegos De las plataformas Que hay Del otro mundo Ponernos de acuerdo Con ellos Y llevar a cabo Misiones Jugar Retas Cosas por el estilo Sin ser Hay Pocos Son los juegos En los que En realidad Te permiten Que se vean Físicamente Tus compañeros De juego En realidad Son muy pocos Pero Ahora preferimos Más un chat Con una persona Para saber Como su cultura Y cosas por el estilo A estar nosotros Directamente Pues Platicando Con ellos Creo que nos hemos Vuelto un poco Antisociales En ese aspecto Pero No por ello Deja de ser Excitante Y interesante Esta propuesta A diferencia De De otros Ok Un saludo Para Miguelón Y Alejandra Que Un saludo Este Porque les Le sé algo No yo no sé Nada Ninguno de los dos En serio Yo no sé Nada Lo juro Lo juro No tengo Los dedos cruzados Ni mucho menos Lo juro Nosotros Como Aburrugo Decirlo Nuestra infancia Se dio Muy caracterizada O influenciada Por el hecho De que Nuestro mundo Era muy Limitado Digamos Conocíamos De las otras Colonias Porque iban En la escuela Nos juntamos En algún parque En realidad No había casi Módulos deportivos Porque eso es algo Muy reciente Los gobiernos Católicos O en general El país Este Plotes Valdíos Eran nuestras Cases de fútbol De fútbol Porque hay que Reconocer Que es un país Pambú El fútbol Se juega En todos lados Aquí Pero pues ya Cuando éramos Un poco más Grandes Y todos Era Que el béisbol Que el fútbol Americano Jugábamos Los listones Diferentes juegos Pero todos eran En compañía De nuestros compañeros Amigos De toda la infancia ¿No? Era característico Vernos jugando Y más en las vacaciones Que nos podían Pues un poco más De tiempo en la calle Porque regularmente Cuando teníamos clases Al día siguiente Ya eran las 8 de la noche Ya eran los típicos Gritos de nuestras mamás Dándonos que ya Nos metiéramos Porque